La finalidad, la finalidad de un proceso terapéutico no solamente es la abstinencia, la abstinencia del consumo solamente es el 20%, la finalidad es que sean seres humanos libres y felices. ¿Cuál es el camino? La abstinencia. Vuelvo y repito, queridos amigos, que los voy a preguntar, como básicamente siempre somos en esta comunidad muy aplicados, y es la finalidad que sean libres y felices. ¿Cuál es el camino? La abstinencia. Vamos a arrancar, y yo voy a arrancar básicamente, precisamente, hablando de recaída, ¿cierto? Y les voy a preguntar como tal a los dos que podamos empezar hablando de factores de riesgo. Voy a hablar con Maffe, nos va a contar, posteriormente con Carleone, cuáles pueden ser los principales factores de riesgo para que aparezca una recaída. Maffe, todo tuyo. Haz precisamente ahí tu cuento y lo que ha sido tu experiencia, principales factores de riesgo en el tema de recaídas. Bueno, muy bien. Yo le decía hace un rato a mis compañeros que este es un tema del que podríamos hablar un montón de horas, ¿cierto? Y yo me atrevo a decir que una de las cosas que es muy importante que la familia conozca y también que lo conozca el adicto es que tenga conciencia de enfermedad, que tenga en cuenta las tres cosas que Juan Camilo nos acaba de decir, que esta es una enfermedad para toda la vida, ¿bien? Y por eso es que se presentan o hay tanto riesgo de una recaída. El miedo es una emoción que acompaña mucho al paciente adicto o a la familia adicta. Miedo a una recaída. Doctora, bueno, yo estoy terminando mi proceso de hospitalización en la experiencia que yo he tenido, pero me da mucho miedo recaer. Claro, eso es una posibilidad. Por eso es importante el autoconocimiento. El autoconocimiento es una herramienta para prevenir una recaída. ¿Cómo así? Claro. Es que yo necesito saber dentro de mi entorno externo cuáles son las cosas que me llevan a mí más a tener deseos de consumo, a tener ansiedad, lugares, personas, objetos, sonidos, olores, que puede que las cosas que a mí me generen esa ansiedad no sean las mismas que le generan ansiedad a las otras personas. Hay una recaída cuando yo no tengo tanto ese conocimiento y además de eso, para acabar de ajustar, no tengo conciencia de enfermedad. Entonces es importante que la persona tenga mucho autoconocimiento y también que las familias comiencen a darse cuenta de cuáles son esos factores que ese familiar adicto cree él que le podría ayudar o llevar más bien a una situación de recaída. Una cosa es el abuso de una sustancia, que eso es importante tenerlo en cuenta, y otra cosa es ser adicto. Precisamente una de las cosas que a nosotros nos hacen decir, esta persona tiene una conducta adictiva, es que ha intentado dejar el consumo, ha hecho muchas cosas pero no lo logra, vuelve y cae en el consumo, de cualquiera que sea la sustancia. Es diferente, ¿cierto? El abusador de la sustancia podría quedarse ahí y empezar a salir más fácil, pero una adicción, ya estamos hablando de una enfermedad. Entonces, para prevenir una recaída es importante, Juan Camilo, Carle, pienso yo, que es el autoconocimiento, tener conciencia de enfermedad, y eso es algo que quiero o es valioso que lo conozca tanto el paciente como la familia. No sé, Carle, ¿tú qué nos puedes aportar también ahí desde lo que yo comento? Pues sí, muchachos, ve, hay algo que me gustaría que supieran las personas, y yo le agregaría a esos tres factores que le dijo Cami, que son muy importantes, uno cuarto, un cuarto, sí, que es concomitante, ¿cierto? Entonces dice la gente, uy, estos muchachos se hablan cosas raras, que recibió antes, concomicante, que es todo eso. Pero lo que pasa es que cuando aparece una adicción, también aparece una comorbilidad o una conducta dual, ¿cierto? Y es acompañar la adicción por un trastorno de salud mental, lo más básico, o sea, hablemos de ansiedad y depresión, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, observamos que no solamente tenemos un problema con la adicción, sino con esa enfermedad. Entonces, hay que empezar por eso como una oportunidad, la recaída, o sea, la recaída hay que darle otro sentido, porque muchas veces pasa que los chicos y las chicas que están consumiendo sustancias psicoactivas van al psicólogo de manera particular, van a un tratamiento ambulatorio, hospitalario y resulta que empiezan a tener abstinencia o sobriedad frente al consumo. Pasan 15 días y resulta que recaen, ¿sí? Entonces, pasa en la conciencia del adicto, que caen siempre se van por la fácil, que quieren seguir consumiendo, listo. No, ya consumí, ya recaí, no pasó nada con esto, entonces voy a seguir consumiendo. Entonces, no, hay que verlos como una oportunidad. ¿Cuáles fueron los factores que me ayudaron a que esos 15 días estuviera sobrio? A que esos 15 días me mantuviera accidente de consumir sustancias psicoactivas? Y empezar a reconocer cuáles fueron las cosas que más me motivaron y me ayudaron en ese proceso y empezar a ajustar tuercas. Y a partir de que puedo ajustar tuercas y hacer unos ajustes en mis emociones y en reconocer los factores de riesgo, pues empiezo a observar la recaída como una oportunidad. Así es. Maffé y Carle dicen dos cosas muy interesantes. Aquí es, es fundamental que las personas que están haciendo tratamiento hagan un ejercicio que sea muy juicioso de conciencia. Por lo que decía Maffé ahorita es, si el adicto no se conoce, es muy poco probable que vaya a tener factores protectores. Y Carle acaba de decir algo muy interesante y es, dependiendo de la humildad de la persona que tenga la conducta adictiva, la recaída va a ser un asunto que puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro del tratamiento. Si ustedes me preguntan a mí, y lo hemos conversado, un adicto que solamente deje de consumir, pero que sea soberbio, que le falte honestidad y que le falte disciplina, es un adicto que propicia la recaída. Sobre todo porque, y aquí vamos a hablar precisamente de casos, porque Maffé tiene unos casos muy interesantes y Carle tiene unos casos muy interesantes que quiero que lo puedan tener en cuenta verificando cómo funciona también con su familiar. Y es que definitivamente cuando una persona tiene una conducta adictiva, lo que esa persona necesita es definitivamente trabajar en sí mismo. Recuerden que el 20% es el dejar de consumir. Pero si ese adicto te trata a ti de una manera grosera, eso no es tratamiento. Entonces cuando las familias nos dicen a los tres, nos dicen, Juan Camilo no consume, pero me trata mal, me sigue diciendo groserías, me humilla, incluso se ha visto levantándome la mano. Entonces quiere decir fundamentalmente que ahí hay que trabajar en esa inteligencia emocional, en esa tolerancia a la frustración de esa persona. Juan Camilo es que resulta que no está consumiendo, pero resulta que está en la cama todo el día y no levanta y no hace deporte y resulta que no ayuda con las actividades. Señor, señora, tenga en cuenta que ya casi viene la recaída, para que lo sepa. Bueno, es que no consume, es que no está consumiendo, pero resulta que ese muchacho definitivamente no está haciendo nada por su propósito de vida. No piensa en pa' dónde va, no tiene un plan de vida, no tiene proyecto de vida. Él está ahí, él no consume. Señora, eso le durará, y se lo aseguro, máximo, máximo, le va a durar 15 días. Es muy probable que ya vaya a generar como tal recaída. Entonces en las recaídas, toda recaída es planeada, planeada básicamente desde la inconsciencia, desde lo inconsciente una persona empieza precisamente a planear la recaída. Gracias. 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 Gracias.